Yo siempre me alegro cuando enseñamos y es seguido por la adoración, porque la adoración abre el corazón. Yo espero que esas canciones le hayan ministrado. Por favor, inclinen su corazón mientras oro. Padre, muchas gracias por tu increíble amabilidad con nosotros. Mientras enseño, deje que el Espíritu Santo cambie nuestros corazones, cada oyente. Reorganice el mobiliario de nuestras almas y que te agradezca a ti muchas gracias grandemente. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Mi tema de hoy es bien practical. Lo pongo en una pregunta. ¿Por qué se bautizamos en agua? Me acuerdo cuando yo me bauticé, fue en el 982, un mes antes de llorar a darle mi corazón a Jesús, un domingo en la tarde. Y caminé con otros individuos que recientemente habían entregado su corazón a Jesús. Era como un procesional y fuimos al bautismo del agua. Y en la piscina, el ministro estaba ahí. Cuando era mi turno para ser bautizado, estaba muy emocionado. Y la razón por la que estaba emocionado, porque un mes antes, Jesús había hecho algo tan profundo en mi vida. Yo sabía que estaba cambiado. El bautismo del agua es decirle al público, Dios cambió a David Ireland. Me sacó de la vida del ateísmo y el sarcástico y la boca sucia que tenía. Y cuando yo fui salvado en julio 6, a las 10 de la noche, un mes antes, cuando yo escuché que teníamos que ser bautizados en agua, es como una anunciación pública. Y yo estaba dispuesto para hacerlo. Y cuando fui bautizado, estaba muy emocionado. ¿Por qué? Porque Jesús cambió mi vida. Y yo públicamente lo comuniqué de lo orgulloso que estaba de eso. ¿Sabes lo critical que es el bautismo en agua? La gran comisión en Mateo 10, 28, nos dice que debemos ir a predicar el evangelio a todas las naciones. Y hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. ¿Usted sabe cómo bautizar a alguien en agua cuando usted los trae a Cristo? Si no, manténgase al tanto. ¿Está usted bautizado? Si no, manténgase al tanto. Quiero que sepas lo que la palabra dice para que seas poderoso en su caminar con el Señor, en toda dimensión con eso. Vamos a abrir nuestras Biblias o abra a Mateo 3. Vamos a encampar ahí. Y lo que vamos a aprender de la Escritura es que Dios está en el negocio de cambiar vida. Sea rico, pobre, educado, sin educación, religioso, sin religión, moralmente bien o en bacarrota. No importa dónde esté en su vida, joven, mayor, no importa de su raza. Dios está en el negocio de cambiar vida y a Él le gusta cambiar vidas. Y el bautismo en la lengua es una indicación de eso. Vamos en el versículo 1. Quiero que tenga en su mente una escena. Cada vez que leo la Biblia, yo me quiero visualizar lo que estoy leyendo. El río de Jordán es un río que fluye. Y aquí está este hombre predicando, diciéndole a todo el mundo, arrepiéntase que el reino de Dios está cerca. Dios, en otras palabras, Dios me dio un mensaje simple, clara, directa, de que Él está en el negocio de cambiar vidas. Y Él quiere cambiar tu vida, no importa cuán lejos estás de Dios. Él quiere acercarse y Él está cerca porque Él me envió ahí donde usted está, donde vive. Cuando miro a Juan el Bautista, la Biblia nos da una representación de él. Su ropa hecha de pelo de camello con un cinturón de cuero para que mantenga su ropa puesta. Y él come. Él come, en la Biblia dice, langostas y miel silvestre. ¿Y por qué tan raro esta apariencia? ¿Sabes por qué? Porque Juan no era raro. Juan era entregado a Dios. Él no quería ponerse ropa sedosa, luciendo todo elegante, todo lucido, delicado, como si fuera salido de las páginas de JQ. Él quería mantenerse sensativo al Espíritu Santo y a la misión que Dios lo llamó a hacer. Él quiso asegurarse de que su ropa no sea de distracción a nadie ni para él. Su dieta simple para que no sea distracción y atraído por las cosas dulces, las comidas dulces y las cosas elegantes. Él quería mantenerse en el profético límite en esos profetas en esos tiempos. Y había una multitud que venía y Juan los bautizaba. Vamos a enmarcar nuestra pregunta ahí. ¿Por qué bautizarse en agua? ¿Por qué? Si usted puede ver la gente están viniendo y se están bautizando. Déjeme darle unas contestas de las escrituras. Y aquí es una. Necesito perdón. La gente venía de toda dirección para ser bautizados. ¿Por qué? Porque necesitaban ser perdonados. Necesitaban referenciar a Dios y el perdón de Dios. El perdón que Dios da es cuando Él te lava de cabeza a los pies, de adentro y de afuera. Y la razón y el peso del pecado es muy peso. La amargura, el enojo, el resentimiento, la culpa. Todo es muy estresoso y demasiado pesado. Y cuando la gente carga esta carga tan pesada de todo lo que han hecho mal, todos sus pecados contra Dios, pecados contra la humanidad, esto lo tiene pesado. Dejan sus negocios. Esto deja sus familias. Deja sus hogares. Deja sus sinagogas. Dejan todo esto atrás. ¿Por qué? Porque en ninguno de estos lugares le están dando lo que Juan le está comunicando a ellos. No han experimentado el gran perdón de Dios. Es como Dios dice, yo quito todos tus pecados cuando me lo pide. Y te limpio. Tomo tus cargas. Y cuando Juan los bautizaba en el río de Jordán, le dieron el nombre Juan el Bautista. Ese no era su nombre ni su apellido. Eso lo estaban describiendo en burla porque lo que hacía. La gente venía y le decían sus pecadas, de sus pecados. La gente venía y le decían que le levantaran los pesos. Necesitaban ser libriados. Ellos necesitaban el perdón de Dios. Y cuando venían, Juan los bautizaba. Cuando confesaba sus pecados, y ellos estaban, y ellos los representaban. Y lo poseían. Y cuando le pedían a Dios que los perdonara, Dios los perdonó. Y Juan los bautizaba. ¿Han oído del boxeador Manny Pacquiao de Filipinas? Es un campeón de octuple. Esa frase, campeón octuple, es alguien que ha ganado títulos mundiales en al menos ocho categorías de peso diferentes. De hecho, Pacquiao era el único boxeador de la historia que ha ganado doce títulos mundiales importantes de ocho divisiones de pesos. Él reconoció que necesitaba el perdón de Dios. El peso de las fiestas de todas las noches y violar sus votos matrimoniales a su esposa por ser infiel, lo turbaba tanto que anhelaba y luego recibió el gran perdón de Dios. Manny se ve en esta imagen ayudando a las personas en el agua a experimentar el bautismo en agua y está ayudando en este servicio de bautismo. ¿Por qué? Porque él dice, solo querías que la gente sepa que hay un Dios que puede levantar a alguien de la nada a algo. Y ese soy yo. Vine de la nada a algo. Le debo todo a Dios. Dios me dio esta bendición. Quiero que veas. La gente recibe el bautismo, el sacramento del bautismo. ¿Por qué lo reciben? Porque lo necesitan. Necesitan el perdón. La multitud venía y se aumentaba. Seguían viniendo otros mirando a Juan el bautismo, a Juan el bautista bautizando. Porque esto, esta formación de vida es muy atractivo, es muy cautivador y fascinante. Cuando usted ve a alguien, yo me recuerdo cuando yo predicaba en Cuba, yo hice una invitación al altar. Y aquí venía la gente al altar llorando. Y recuerdo haber visto a un joven y le empecé a profecitar a ese joven. Dios tiene un plan grande para su vida. Y estaba muy específico. Y había como 3,430 o 40 gente en el altar dándole su vida a Dios. Y después del servicio, mi hospedador, mi interpretador me dijo, Pastor, ese joven a quien usted le profetizó al frente es el borracho más grande de la ciudad. Y para verlo venir a aceptar a Cristo es muy asombroso, un milagro. Y yo estaba animado. ¿Y sabe por qué? Porque aunque sea un sobrio o no bebe o un borracho, Dios murió por sus pecados. Y el peso de su pecado es grande. Y la razón por la gente se bautiza es porque necesita el perdón de Dios. El bautismo sigue la confesión del pecado. Y el bautismo es un señal que dice que ha sido perdonado. Eso es lo que hace. La gente venía. La multitud crecía. Y Juan tomó un momento de descanso. Y cuando miró a la multitud, veamos lo que dice en Mateos, en versículo 7. Pero al ver que muchos fariseos y saduceos llegaban a donde él estaba bautizando, les advirtió, camada de víboras. ¿Quién les dio que podrán escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren el arrepentimiento. Juan le escritó a estos fariseos y saduceos. Esos son dos nombres, fariseos y saduceos. Nombres que son diferentes grupos de judíos, religiosos, líderes. Son muy justos, muy pomposos. Miran abajo a otros. No están bien con Dios. Solo son religiosos. Tienen una forma de devoción, pero no han experimentado el poder de la transformación de Dios. Y Dios igual está criticando cuando venían a hacer. Yo quiero ser bautizado también porque Dios necesita arrepentimiento. El bautismo no es algo que se hace como un cliché. Hay un cliché que dice, usted va dentro del agua seco, un pecador seco, y se levanta y sale un secador mojado. Dios necesita arrepentimiento. No lo haga porque su amigo lo hizo o su madre lo hizo o su hermana lo está haciendo o su hijo está siendo bautizado. Usted no se bautiza por eso. Usted no lo hace porque lo dicen. Usted lo hace porque quiere ser transformado. William Chamberlain, un escolar, dice, arrepentimiento es la reorientación de la personalidad con referencia a Dios y su propósito. Es la recuperación de la propia mente. El doctor dice que es el regreso de la mente, de una mente pervertida por el pecado. Cuando usted se arrepiente, usted está devolviendo su mente. Cuando usted se arrepiente, cuando usted deja atrás el pecado, cuando le da su espalda al pecado y camina hacia Dios. El arrepentimiento no trae el reino de Dios. El arrepentimiento te da el derecho para participar en el reino de Dios por la salvación que viene con eso y abre las puertas. Me recuerdo una escuela dominical. La maestra le dice a los niños, ¿qué significa el arrepentimiento? Y un niño levanta sus manos y dice, maestra, significa arrepentido de tus pecados. Una niña levanta sus manos y no podía esperar que la maestra la llamara y dijo, por favor, es arrepentido por tus pecados y dejarlo, dejar de hacerlos, dejarlos atrás, abandonarlos. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento es no solo ser, arrepentirte, sino, pero también dejar de hacerlos. Tienes que ver que Juan el Bautista le está diciendo a los fariseos y saduceos, es como ignorando a la multitud y diciéndole a estos hombres religiosos, ustedes tienen que arrepentirse. ¿Qué le está diciendo? No jueguen con Dios. Dios lo dijo muy claro, simplemente de salvación, que hasta el más sabio, hasta el más religioso, hasta el menos religioso, puede acceder a ese perdón. Y tiene que reconocer que Juan le está llamando a este grupo de religiosos serpientes y en muchas tradiciones, explicación dice que son víboras y le está diciendo víboras y víboras son serpientes que se calientan el uno al otro. Ellas se entrelacen y se mantienen juntas. Y él le está diciendo a estos religiosos, ustedes están con sus amigos tratando de darse lujo el uno al otro, dándose piadosos al uno al otro. Son víboras porque no tienen compasión. En otras palabras, no jueguen con Dios porque lo que Dios quiere es arrepentimiento. Es como él está gritando, arrepiéntanse. Él está diciendo, no jueguen con Dios, no jueguen con su alma. No sabe que su alma necesita ser limpiado. No te mientas a ti mismo donde estás solo porque actúas de una manera religiosa y crees en la religión. No significa que crees en Dios. Él está diciendo, no, él está exportando a estos hombres. Él está diciendo, todos necesitamos la salvación y no importa también que te crees, no te engañes porque tu bien no es suficiente. Necesitas salvación. Y él está diciendo, arrepiéntense porque significa que no juega con tu vida eternal. El cielo es real y el infierno es real también. Hay uno, es el uno y el otro, cielo y infierno. No hay un purgatorio. Eso no está en la Biblia. Nada en la Biblia explica que hay un lugar en el medio donde alguien puede dar regalos o darte la mano o filantrofía para sacarte de ahí. No, cuando mueres hay un cielo o un infierno. Y lo que Juan le está diciendo a estos religiosos, arrepiéntense, sean claros para que no juegue con tu destino eternal. Y él lo está tratando de entender qué significa que cuando te arrepientes. Me gusta lo que el libro de Apocalipsis dice. Apocalipsis 13 dice que su nombre es Cristo en el libro de la vida. Cuando te arrepientes, Dios, estoy muy arrepentido de mis pecados. Perdóname, necesito tu perdón. Soy un pecador y necesito salvación. Transforma mi corazón. Confieso mi pecado a ti y los dejo atrás y me retorno hacia ti. Cuando usted hace eso, los ángeles escriben su nombre en el libro de la vida. Este es el registro que usted va a llegar al cielo. Esta persona va a entrar. ¿Tu nombre está en el libro de la vida? ¿Estás seguro? No juegue con Dios. No juegue con su alma y no juegue con su destino eternal. Tienes que reconocer que Dios necesita arrepentimiento. Hay un lugar famoso en Nueva Jersey llamado Gran Auditorio. Es un auditorio que sienta 6,500 personas en Ocean Grove, New Jersey. La gente toma sus vacaciones allí todos los años durante los meses de vacaciones de junio a septiembre. Y hay unas pequeñas carpas que la gente puede alquilar a esas carpas y esperan 10 años para estar en esa lista. Y este lugar ha estado por más de 150 años y durante los años siempre han traído predicadores significantes como Billy Graham, Billy Sunday, Norman Vincent Peale y han sabido que ellos tuvieron que inscribirse en un registro. Imagínense cuando Billy Graham o Billy Sunday o Norman Vincent Peale o Charles Stanley y los demás firman su nombre en ese registro que significa yo prediqué en este auditorio. No para que ellos se alarden, sino que ellos tengan recuerdo de eso. Años atrás alguien va a mirar ese registro y van a ver mi nombre. tuve la oportunidad de hablar muchas veces en ese lugar y usted preguntará ¿cómo te dejaron entrar? Yo mismo me hago la pregunta. Pero de hecho es que tú estuve ahí y usted verá en el registro que mi nombre está ahí y usted dirá eso es prueba de que él habló en el gran auditorio. Lo mismo es verdad cuando se habla del libro de la vida. Cuando Dios mira por las páginas de su registro ¿tu nombre estará ahí? No juegue con Dios no juegue con su alma y no juegue con su destino eternal. Juan el Bastido lo hace muy claro. No solo necesitamos perdón pero necesitamos reconocer que Dios necesita tu arrepentimiento. Miremos en el texto en la Biblia donde Juan está masticando fuera los religiosos. La gente regular del ente de la multitud le están haciendo preguntas Juan necesitamos tu ayuda. Quiero que veamos en Lucas donde hay una imagen diferente de esta escena. Lucas 3 10 14 dice Entonces ¿qué debemos hacer? le preguntaban la gente. El que tiene dos camisas debe compartir con el que no tiene ninguna. Le contestó Juan y el que tiene comida debe hacer lo mismo. Llegaron también los recaudadores de impuestos porque los ¿por qué los bautizará? Maestro ¿qué debemos hacer? Nosotros le preguntaron no cobre más de lo de lo debido le respondió y nosotros ¿qué debemos hacer? le preguntaron los soldados no extorsionen a nadie ni hagan denuncias falsas más bien conformense con lo que les pagan. Él les dijo a esta multitud demuestren compasión al pobre darle comida al que lambriente darle ropa al que no necesite si tienes dos les dijo a los recaudadores de impuestos no te aproveches de la gente les dijo a los soldados no extorsionen dinero no acusen a la gente falsamente en otras palabras estén en paz con su salario lo que Juan le está diciendo lo mismo a los religiosos le está diciendo a la multitud la gente que coleta los impuestos la gente los camareros de barra o el plomero son gente ordinarias y él está diciendo lo mismo no jueguen con Dios no jueguen con su alma no jueguen con su destino eternal quiero que vean mensaje que Dios necesita perdón esa píclave a todos o cualquier persona en todo lugar tienes que estar en serio cuando se trata con Dios en el 2015 la policía italiana estaba buscando al jefe de la magia italiana Antonio Mantella buscaban por todas partes y todo el país por este hombre y no sabían donde él estaba hasta que se apareció un video en YouTube él siendo bautizado el sacerdote publicó el video sin saber nada sobre Mantella y el video llevó a la policía a la comunidad de Villarica cerca de Napoles donde él fue arrestado por tráfico de drogas no tenía ninguna idea si él estaba en serio en ser bautizado pero sí puedo decirte si usted no está en serio con tu relación con Dios no te bautices si no está siendo salvado no te bautices y de hecho si me está viendo predicando y estoy en Nueva Jersey usted estará en otro estado o en otra nación porque tenemos 60 naciones que se entunan cada semana en Singapur o en Francia o en Kenia quiero que encuentre una iglesia en su nación donde pueda bautizarlo en agua para cuando usted ore para entregar su corazón conmigo para entregar su vida a Cristo usted pueda ser bautizado en su nación para que esté afirmado y documentado que yo fui perdonado que yo fui arrepentido que yo me arrepentí y quiero traerte mi punto tercero que contesta la pregunta ¿por qué nos bautizamos en agua? es porque necesito un salvador Juan el bautista estaba claro en esto él no era el salvador Jesús era el salvador y en Lucas 3.15 dice la gente estaba a la expectativa y todos se preguntaban si acaso Juan sería el Cristo yo los bautizo a ustedes con agua respondió Juan a todos pero está por llegar uno más poderoso que yo a quien ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego Juan simplemente era un precursor del Mesía Jesús el salvador es el único que puede salvarte quien me salvó a mí el bautismo en agua no te salva el bautismo en agua solamente un signo que está diciendo usted salvo que usted pidió perdón que usted se arrepintió de sus pecados y ha invitado al salvador a ser mi salvador a Jesús y cuando usted experimenta ese bautismo es usted sabrá que es más que una experiencia ceremonial el apóstol Pablo nos da una una explicación que significa el bautismo en agua en romano 6 3 5 dice acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte por tanto mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre también nosotros llevemos una vida nueva en efecto si hemos estado unidos con él en su muerte sin duda también estaremos unidos con él en su resurrección poderoso poderoso verdad Pablo nos presenta él nos dice cuando usted se bautiza en agua cuando usted va debajo del agua está asociando con la muerte y sepultura de Jesús cuando te levantas del agua estás asociándote con la resurrección de Jesús así que el agua en bautismo tiene una implicación grande es una metáfora y teológicamente es que el perdón del pecado transforma que cuando te bautizas en esencia le estás diciendo al mundo fui bautizado en agua ¿por qué? porque soy perdonado porque me he arrepentido porque estoy cambiado mi nombre está escrito en el libro de la vida y estoy celebrando esta nueva vida que he experimentado y el bautismo en el agua es una señal que dice eso quiero que vea lo poderoso que es cuando yo vine a Cristo por primera vez una de mis amistades estaba en el equipo de baloncesto en la universidad de Friedrich de Arkansas donde estudié ella había lesionado su tobillo hasta que lo pusieron en un en yeso y no pudo jugar y acaba de recibir y ella había acabado de recibir a Cristo unos meses antes y ella estaba a ser bautizada un domingo y yo fui para darle apoyo y me acuerdo a ver a Antonia mientras caminaba con el yeso puesto caminaba con las personas que ser bautizadas y cuando era su turno se sumergia en el agua el pastor le dije te bautizo en el nombre del Padre Hijo y Espíritu Santo y la levantó del agua y escuché a Antonia gritar desde la parte superior de sus pulmones y cuando ella salió del agua de la piscina comenzó a correr en el santuario algo pasó en esa piscina Dios le había sanado el tobillo y ahora pudo caminar y poner presión en el tobillo y corrió en la iglesia algo tan inusual en el público divirtiéndose ¿por qué? porque Dios la sanó este bautismo es algo vacío el Espíritu Santo se une con nosotros en el agua cuando públicamente demostramos que hemos experimentado perdón porque nos arrepentimos porque reconocemos que necesitamos un salvador y hay tiempo que Dios nos encuentra en el agua no solo sana nuestra mente pero sana nuestro cuerpo si nunca ha sido bautizado si está en otra nación por favor busque una iglesia o mándenos un email y nosotros lo ayudaremos a encontrar una iglesia y si usted está aquí en Nueva Jersey nosotros estaremos bautizando en unas semanas por favor conéctese con nosotros siga las indicaciones en las pantallas para que podamos ponerte en ese en la lista para ser bautizados por el poder del Espíritu Santo cuando afirmas tu fe y usted dirá pastor yo soy cualificado para ser bautizado lo que te cualifica es una vida transformada y si nunca ha invitado a Jesús a tu vida para ser tu salvador deme la oportunidad en este momento para dirigirte a Jesús eso te cualifica para ser bautizado en algo que confirma tu cambio internal puede orar conmigo ahora mismo para darle su corazón a Cristo repite conmigo estas palabras Padre Celestial gracias por cambiar vidas te pido ahora mismo que cambies mi vida lava mis pecados transformame para que pueda caminar contigo todos los días de mi vida empezando ahora mismo te lo pido en el nombre de Jesús mi salvador amén felicitaciones si acabas de orar conmigo bienvenido a la familia de Cristo quiero asegurarte de que tengas acceso a información que lo afirme en esa decisión que has tomado siga las indicaciones en la pantalla y si está necesitado de ser bautizado en agua y está en Nueva Jersey siga las indicaciones en la pantalla para que este pueda ser bautizado y tenga las instrucciones para hacerlo te dirá necesité ser perdonado si fuiste perdonado me arrepentí lo hiciste necesitaba un salvador y lo recibiste quiero que crezcas y gracias por intunarse con nosotros que sigas convirtiéndose en un templo poderoso para el reino de Dios que Dios los bendiga para el reino para el reino que Dios los bendiga